En el antiguo lado, donde tuvimos algunas ocasiones más de gol que el Cervera, que tiene un gran entrenador, tiene un equipo que físicamente es muy bueno. Aprovechamos las ocasiones de gol, supimos contrarrestar los movimientos de ellos y creo que la entrega y el trabajo físico que tiene este equipo es impresionante. ¡Bien, bien! ¡Vamos! La dinámica del vestuari a nivell humà és molt bona. Estem molt animats i molt confiats que podrem sortir endavant. I amb treball i esforç, la veritat és que les coses van sortint a poc a poc. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!